Apenas era diciembre de 2006, a menos de un mes de su toma de posesión como presidente de México, y Felipe Calderón ya pronunciaba el discurso para inaugurar la lucha frontal en contra del crimen organizado, campaña que, en la intimidad, él percibía casi como una predestinación venida de lo alto. A 20 días de que termine el sexenio, aún se le escucha decir que la decisión fue acertada y que, si alguien tenía una mejor opción, tan simple como haberla propuesto. Aquellos días, Calderón vaticinó, costará mucha sangre, pero seguro es que ni él mismo se imaginaba cuánta ni de qué manera. Hoy, las consecuencias son desastrosas y repercuten en lo económico, lo político y, especialmente, en las tragedias humanas de las que se ha tenido noticia constante a partir de diciembre de 2006. ¿Qué ha hecho el gobierno para contrarrestar la crítica que desde diversos ámbitos se ha hecho en contra de la estrategia oficial? En primer lugar, magnificar las capturas o abatimiento de los capos e integrantes de los cárteles y presentarlos como golpes contundentes que debilitan la estructura delincuencial. Publicitará ocho columnas los decomisos de drogas, armas y vehículos, además de dinero procedentes de las actividades del narcotráfico. Y, de manera principal, mantener el discurso de una guerra que, dice la oficialidad, se va ganando. Pero existe un elemento más en la estrategia informativa y esta es, justamente, ya no informar. Desde septiembre de 2011, el gobierno federal dejó de reportar el número de las víctimas mortales y hoy ya no lo hace. Entonces, hay preguntas que se deben responder. ¿El problema de las drogas debe enfocarse desde la perspectiva de salud pública o la seguridad nacional? México está pasando de ser un país productor y detrás ciego, a uno de consumo. ¿Debe el ejército ser el protagonista principal de las acciones gubernamentales? Responder a estas y otras preguntas es la tarea que Rubén Aguilar Valenzuela y Jorge G. Castañeda han asumido y lo hacen a través de su libro de reciente publicación, Los saldos del narco, el fracaso de una guerra, en el cual, a través de una considerable cantidad de cifras, echan por tierra eso que ambos llaman los mitos que el gobierno ha construido para justificar, además de una guerra fallida, el fracaso y la hace razón para aceptar opciones que pudieron, al menos en la teoría, generar una cantidad menor de, por ejemplo, daños colaterales entre los inocentes. Los saldos del narco no son favorables, esa es la realidad. Por eso urge un cambio, como dicen ambos autores, el cambio en la correlación de fuerzas que implicaría una reversión de la postura mexicana, transitando del obstinado defensor del fracaso a entusiasta explorador de lo nuevo y desconocido, sería formidable, en los dos sentidos de la palabra, trascendente y bienvenido. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimentel.